Estamos contentos, agradecidos con Dios por la oportunidad y estamos contentos a disfrutarlo y a pensar en la gran final que es lo que todos queremos salir campeón. Estamos conscientes de que hay que esperar al rival de turno, pero estamos motivados por lo que viene. Un año bastante complicado al principio, el equipo levantó durante el torneo y creo que este es el premio, el sacrificio, el esfuerzo, el buen trabajo que se realizó después. Y nada, falta un paso más, celebramos por llegar, pero lo más importante está por venir. Agradecerles, la verdad, todo el torneo nos apoyaron, nos siguieron y esto es parte de nosotros también y para ellos hay que disfrutarlo al máximo. Muy contentos, la verdad, gracias a Dios pudimos decretar ese pase a la final, contentos por el esfuerzo de todo el equipo, contentos porque muchos ayudaron de nosotros y demostramos hoy que estamos en más de una final, estamos listos para pelear esta copa. Gracias a toda esta afición, linda que nos apoyó y vamos con todo por la copa ahora. Agradecido, muy agradecido, la verdad, nunca nos dejaron de apoyar, la mayoría, entonces ellos merecen estar en esta final y primero de Dios las cosas nos van a salir bien y vamos a ganar. Estoy feliz porque se nos dio el resultado que queríamos, la verdad, estamos en donde queríamos estar y agradecerle a Dios y a toda esta afición que siempre está con nosotros. Creo que hemos hecho un gran torneo, la verdad, momentos difíciles que hemos pasado a lo largo del torneo, pero esta es muestra del trabajo. Hoy estamos en la final, como tú lo dices, a prepararla de la mejor manera esta semana para poder ganarla. Una regularidad que tuvimos, por ahí caímos en un bache pero nos levantamos, creo que hoy una alegría disfrutar la otra semana, celebrar y ya descansar el lunes venir a preparar la final, que creo que no se juega todos los años, no se juega todos los días y nos queda disfrutar, disfrutar, entrar con la mayor confianza, así como hemos venido en estas últimas fases, creo que el grupo ha venido levantando y esperamos el domingo estar ahí y poder levantar la copa. Estoy contento, se lo merece toda esta gente que nos ha pegado, falta un paso más, hay quien paso a paso, falta el más importante, lo bueno que ganamos en casa y seguimos por el objetivo que hemos venido. Un paso, un paso, el más importante, no hemos ganado nada todavía, pero contento por el apoyo de toda la gente, por este equipo que es grande y tenemos la manera de hacer las cosas bien. Contento porque sabíamos que iba a ser un partido difícil pero estábamos en nuestra casa con nuestra gente y bueno al final se logró lo que tanto queríamos pero falta el objetivo más importante. Teníamos que tener paciencia hasta el final del partido, eran 90 minutos, por ahí se nos complicó un poco cuando nos empataron, acá en 1-1 pero sabíamos que con un gol estábamos en la pelea otra vez y bueno eso fue lo que al final tuvimos paciencia, creo que fue la virtud del equipo y al final llegó la que tanto esperábamos. Falta el objetivo más importante que es el que nos trazamos a principios de temporada y bueno ahora descansar y preparar el partido para la próxima semana que será una linda final. Contento por estar en una final más y bueno sabíamos que iba a ser difícil para estar en una final se tiene que luchar y bueno al final contento por todo el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho durante este tiempo para poder estar donde nos proponemos siempre en cada inicio de torneo. Muy difícil, un partido muy complicado, un equipo que la verdad tiene muy buenos jugadores y sabe jugar muy bien al fútbol, ellos venían con mucha ilusión de poder hacer las cosas bien pero bueno al final a veces se impone más la jerarquía que hay en el grupo que una ilusión y gracias a Dios pudimos aumentar las horas esta tarde con nuestra gente. Yo creo que más que todo por la base de jugadores que hay, hay muchos líderes también dentro de este vestuario y eso la verdad que influye mucho en un equipo como alianza al tener bastantes líderes y bueno al final creo que todo ya nos complementa muy bien y gracias a eso podemos lograr otro final más. Bastante emocionados, como si fuera la primera la verdad, sabemos que llegamos pues con esa ilusión de pelear por un título más, ahora no fue nada fácil pues por ahí se nos complica cuando estuvimos empatados pero importante pues que siempre se puso la actitud, nunca se dejó de creer y de confiar en la calidad que tenemos y ahora pues toca prepararnos de la mejor manera, sabemos que es una semana especial y queremos terminarla de la mejor manera. Son pocas las ocasiones que hemos estado abajo en una semifinal pero creo que la jerarquía, la actitud es indispensable en esta clase de partidos, nunca dimos pues por muerto lo que era el resultado, como te digo se nos complica con el empate pero siempre está la confianza, no caer en esa desesperación y creo que al final contento pues porque se pasa a una nueva final y se tiene la opción de buscar un nuevo título lo que sabemos que es por lo que estamos preparando más a lo largo del torneo y ahora pues a llegar de la mejor manera sabemos que enfrentaremos también a un gran rival que tiene el mismo objetivo pero esperamos nosotros pues primeramente Dios conseguir un título más. Todos querían estar, incluso hay otros que merecían jugar pero solo son 11, yo se los digo, si fueran 13 o 15 pues no hubiera ningún problema pero son 11, estaban otros que estaban levantando la mano para estar ahí pero teníamos que tomar una decisión, el único problema que tuvimos fue nada más con Rodríguez que él iba jugando y a última hora pues la madrecita de él está súper enferma en el hospital y tuvo que irse, no estuvo con nosotros pero creo que eso le dio ánimo al grupo para poder luchar por él. Es una historia que estamos alargando más porque un equipo que llegue a tener 11 finales consecutivas creo que no va a ser fácil, nosotros hasta la fecha pues ya lo logramos y eso va a ser importante para nosotros, digamos con la confianza de que el domingo tiene que ser un buen partido, estamos disputando un campeonato contra un equipo difícil también, bien armado y creo que consciente estamos de todo lo que pueda pasar el día domingo. El morbo es por la gente que piensa cosas diferentes, yo creo que nosotros todos los del equipo, todo Alianza sabemos de que no podemos llegar y llegar a regalar algo, si esto nos ha costado igual Águila les ha costado y tanto ellos quieren crecer más la historia de ellos también nosotros, ahí no tienen nada que ver cosas que la gente habla sino que es la disputa entre Águila y Alianza o Alianza Águila es la disputa que vamos a tener y yo creo que ni ellos quieren perder ni nosotros queremos perder, aquí nadie regala nada. Siempre viene siendo criticado, yo creo que él siempre ha sido importante para este equipo, juegue 5 minutos, juegue 10 minutos, juegue un partido completo, un tiempo, él siempre va a ser importante porque los defensas se preocupan más por marcar a un Fito Zelaya que a un Juvenil. Sí, triste por el resultado, pero bueno la verdad felicitar a Alianza hizo un excelente partido, mostró la jerarquía también, nosotros por ahí a lo último bajamos los brazos, la verdad que toca seguir trabajando, esto no termina acá, hemos hecho un buen torneo, la verdad al permanecer solamente un año en primera división, entonces esto es de mucha ganancia también, felicitar a la Alianza y bueno esperemos obviamente que nos espera, seguir trabajando y bueno obviamente felicitarlos a ellos. La verdad fue un partido duro, sabíamos que ellos estaban en su cancha, pero bueno esto es fútbol, ahora pensar en lo que viene, que va a ser el siguiente torneo ya que se nos aproxima. La verdad creo que se jugó bien, lastimosamente no tuvimos efectividad en la pelota que tuvimos, ellos la tuvieron y la aprovecharon, no sé, estoy dudoso si fue fuera de juego o no, pero ahora de que vale llorar, ahora pensar en lo que viene. No es fracaso, porque quieras o no es nuestro segundo torneo, es más motivación para nosotros porque vamos por buen camino, eso indica que lo podemos seguir haciendo mejor, ahora pensar en lo que viene.